Hola, ¿cómo están todos en casa? ¿Bien? Yo también me quedo en casa cuidándome del virus, compartiendo con mi familia, haciendo oficio y tareas, igual que ustedes. Pero tengo algo que contarles. Es una invitación súper especial para los niños. Tendremos narración en lengua de señas. Veremos qué es el cuento, qué son los personajes y los tipos de personajes, las partes del cuento, que hay un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Quieren saber más? Esperen un momento. Aprovechemos para decirle a nuestra familia, nuestros papás, abuelos, tíos, tías, primos, amigos, oyentes o sordos. Estaremos acompañados de un adulto. Y será el próximo 5 de mayo a las 10 y media de la mañana en nuestra clase en vivo del lenguaje con el tema El Cuento. Nos podemos conectar en nuestro canal de YouTube Insor Educativo en Facebook. Bueno, recuerden el 5 de mayo a las 10 y 30 de la mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!